¡Hasta la próxima! Procuraré no hablarte ni llamarte No molestar, no importunar y evitar incomodarte Ves que en mi amor ya no puedo, corazón, estar sin tu calor Lo que fallé, sé que me equivoqué, me perdí de entrarme otra vez Y ahora tú te das, que por qué felice, tú quieres ver si es una triste Y ahora tú te das, que por qué felice, tú quieres ver si es una triste Ves que en mi amor ya no puedo, corazón, estar sin tu calor Ves que en mi amor ya no puedo, corazón, estar sin tu calor Ves que en mi amor ya no puedo, corazón, estar sin tu calor Y ahora tú te das, que por qué felice, tú quieres ver si eres una triste Y ahora tú te das, que por qué felice, tú quieres ver si es una triste Y me pides por mas que me pegue Seguirá la atención, me dirá como tu enta llena Y te cuida liberte de estar Me pides la mala pa' ti Yo de ti me enamoré Y por ti yo esperaré Aunque pase una vida, yo aquí estaré Yo de ti me enamoré, por ti yo esperaré Aunque pase una vida, yo aquí estaré Yo de ti me enamoré 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 Yo de ti me enamoré